Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver Como te extraño, me falta toda la vida si no estás Como te extraño, te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte, lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregar todo mi corazón Y entregar todo mi corazón Ay amor divino, pronto tienes que volver Ay amor divino, pronto tienes que volver Y entregar todo mi corazón Gracias por ver el video.